En los holandeses decíamos, bueno, podemos hacer una foto de la matrícula, ¿sabes? Por si acaso, por si las moscas, por si nos estafan, pues tenemos la matrícula. Y se la hice, tío, se la hice, porque... Qué buena. Sí, tío, porque cuando estábamos llegando, como todavía no teníamos la seguridad de que los billetes fueran verdaderos, aunque yo sí lo pensaba, pero 100% no lo sabíamos. Sí. Y claro, ya por cumplir, porque es que, claro, como no soy yo tampoco el que vende, pues no puedo, ¿sabes? Y entonces le dije al holandés que si podía hacerle una foto a la matrícula del coche. Y dijo, sí, sí, no te preocupes, que no pasa nada, de verdad. Y yo, vale, vale. Joder. Y le hice una foto a su matrícula, tío. Joder. Sí, sí, hasta ese punto. Como si le pides el número de la cuenta bancaria, por si acaso, ¿no? Ya ves. Pero lo bueno es que fueron, que tenían buen rollo, que colaboraron, ¿sabes? Porque imagínate que tocas con alguien que es un poco así de mala hostia, ¿sabes? Oye, a ver, a ver, no sé, a mí me dicen todas esas cosas y digo, a ver. Claro, te quedas desconfiada. Yo creo que tuvieron que flipar, ¿sabes? De decir, que gente más desconfiada, ¿no? Sí, sí. Y tanto, tú. Pero bueno... No como nada más asustado. Pero bueno, al final salió bien y nada. Se piraron y claro, aquí viene la segunda parte. Joder. Ahora viene la segunda parte. O sea, no te fuiste a tu casa sin mano. Pero bueno, te hablo no de bien. No, 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 que va. No, no. Sigo esperando eso, ¿eh? Bueno, a ver, sí. He hablado con ella también por WhatsApp, pero nada... Pero no he quedado con ella. No. Sí, tío, que va con la esquina esa de banana ahí, que parece un niño pequeño ahí, ¿no? Está feliz, además es que está feliz, está sonriendo el banano. Sí. Está tan feliz. Vemos las patitas de la emoción. Sí, tío. Bueno, a ver. Entonces, aquí viene la segunda parte y es que resulta que, claro, ¿por qué quería vender el móvil? Porque quiere comprarse otro, ¿vale? Sí, ese sí. Y de hecho, bueno, hubo otra cosa que mientras hablábamos y tal, no sé qué salió el tema de las redes sociales y yo dije, es que para mí las redes sociales son una pérdida de tiempo. Y ahí me miró fatal, me miró con un desprecio como diciendo, pero ¿y este gilipollas? Como en desacuerdo, ¿sabes? ¿Y este antisocial? ¿Quién dijo? ¿Quién miró eso? La asociación. Ahí sí que perdí puntos en ese... Sí, perdiste bastante. Tienes que haber dicho una respuesta correcta, aunque vayan contra tus principios. Pero es que ya no, pero es que no, yo soy quien no soy, ¿sabes? Hay una cosa que se llama, seguir el juego. Hay que seguir el juego. Nada, yo soy quien soy, para lo bueno y para lo humano. O sea, pero no te voy a decir que las redes sociales para mí... Bueno, pues eso. Mejor dicho, será que ha dicho, soy antisocial. Ya ves. Bueno, a ver, entonces... El hecho de estar contigo es una paridad de tiempo. Yo tendría que estar dibujando a mis niñas, a mis cantantes K-Pop y no estando contigo. Sí, pero espérate y fijaos. Y la otra ya se enfada y te dice, ¡qué odio! Bueno, bueno, entonces... Parte 2. Sí. Dice, pues es que, joder, no puedo estar sin móvil, así que venga, vamos a comprar el nuevo iPhone. Joder, si fuiste de comprarlo. Sí, y dice, ¿puedes venirte con nosotras? Por si hay algún problema o algo. Pues si la estafan. No, pero era porque... Sí, porque tú sabes de tecnología y... No, no, era porque como al hacer la compra le piden papeles y cosas, ¿sabes? En plan el DNI o cosas de esas porque lo tenían pensado pagar a plazo. Sí. Y dijo, por favor, vente tú también, ¿sabes? No sé. Y lo pagas tu a plazos. Pues ya verás, ya verás. Está tu nombre, no te creo. ¡No jodas! No, pero espérate, 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 espérate. Vale, vale, vale. Y así es como el Jaiven. Me quedo sentado. Toda la cosa. Ya ves, chaval. Y qué ganas está el cambio, esa es mi duda, porque aquí... Y también hay muchas cosas, pero no, no, ¿eh? Aquí hay que pedir algo. Soy un pringado, tío. Aquí, carne o nada. No, no, es que es complicado. A ver. No de acuerdo. Entonces, pues eso, vamos hasta la tienda. Ahí en el centro de Santa Pola. Y nada, estuvieron ahí... ¿Cuándo estuvimos? Más de una hora. Ahí, que no, que no... O sea, que a la hora de pagar, como que no, ¿sabes? No le aceptaba el pago, ¿sabes? Que... O sea, le salía el SMS, ¿no? Para confirmar tu compra, tal. Y nada, que no... Y tenía salto la mujer, pero no le funcionaba. Cosas van con 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 con... Ya, yo pienso que era porque... A ver, porque el saldo era muy bajo. Era el justo para el primer plazo. Porque era una compra a plazos. ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, en Paypal, por ejemplo, que es lo que yo le dije en ese momento. En Paypal, si te haces una compra a plazos, ¿eh? Y no tienes el dinero total de la compra, ¿vale? Aunque tú tengas para pagar el primer plazo, ¿vale? En tu cuenta, en ese momento. Si no tienes en tu cuenta el dinero total, aunque solo vayas a pagar el primer plazo. Si no tienes el dinero total de la compra, Paypal te deniega la operación. Sí. Vaya mierda, ¿no? Eso es así, sí. Bueno, sí, es una mierda, la verdad. Porque no tiene sentido, ¿sabes? Claro, o sea, no tiene sentido exacto. Dices, joder, si tú tuvieras entonces el dinero... Exacto, pagar de una y ya está, ¿no? Pues eso es así. Vale, yo lo digo por experiencia. Porque como tengo dos cuentas y la de Paypal la tengo vinculada a la del Sabadell, pues una vez me pasó, ¿sabes qué? Claro, es que era una compra... Era una compra... Y me dijo, ostras, tú. Claro, yo lo pagué a plazos. Yo lo pagué a plazos por Paypal y era una compra abultada. Entonces, para el primer plazo tenía. Pero para... La casa la compró por Paypal. Una compra abultada. Claro, entonces, pues no... Eso no tiraba y fue por eso, ¿vale? Porque lo estuve investigando en su día y fue por eso. Entonces, claro, esa es mi teoría. O sea, el caso es que lo intentaron varias veces y entonces, claro, ya me dijo la chica... Oye, Jaime, y tú no puedes, no puedes comprarlo tú. Y también le tuve que dar mi DNI y todo a la del Phone House y tal, porque... Claro. Además, a mí me cobraban menos o algo así por ser español o... No, no, por ser español no. Sino porque ellas ya tenían otra compra a plazos activa y como que le sumaba interés. No sé, putas historias. Sí, puede ser, sí. Es una movida, tío. Y me ves ahí dando mis datos y tal. Ya ves. Y dice, bueno, vamos a intentarlo una última vez y si no ya, pues por favor, Jaime, lo puedes hacer tú. Y nosotros te lo pagamos porque ellas tenían el dinero en efectivo, ¿sabes? Lo que pasa es que en efectivo ellas no lo podían pagar. Tenía que ser... Porque claro, como es una compra a plazos y de un móvil y tal, no te dejan pagarlo en efectivo. Necesitan domiciliarlo en algún sitio desde el principio. O sea, el primer pago no... O sea, todos los pagos tienen que ser online, ¿sabes? Domiciliados a una cuenta o... ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, eso. Y dice, pues venga, hazlo tú y te lo pagamos en efectivo. Así que, por eso, se lo pagué yo. ¡Ay, muchas gracias! Me tenías que haber dicho, bueno, me lo puedes pagar en efectivo o en carne. Claro. Claro, pero no podía... Eso lo hubiera podido hacer, pero no podía. Se usa en Analia. Claro, pero no es solamente por eso, sino porque la madre también estaba ahí. La madre estaba ahí delante también. ¡Joder! ¡Joder, tío! Y el Artemis también estaba. El Artemis también estaba. Ya, a ver, el Artemis diciendo, ¿eh, Jaime? ¿Eh? El Artemis no es. El Artemis se pasó toda la hora haciendo... Posando para las cámaras de seguridad de la tienda. ¡Joder! Haciendo muecas. Y pues eso, al final se lo pagué y ellas pues me pagaron en efectivo lo que tenían, que más o menos la mitad. Lo otro me lo irán pagando a plazos. A ver. Y si fallan uno de tus brazos, ¿qué ocurre? Pues que entonces ya lo que decís vosotros, ya les digo que me lo paguen carne. Con la madre y la abuela delante, ¿sabes? No, pero en serio. A ver. A mí no me gusta porque ya sabéis lo que pasa. Con la madre y con la madre has dicho. ¿Eh? No, no. No, no, no. Lo dices delante. Ah, vale, digo. No, no. No, 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 no. No, no. A mí esas cosas no me van. Muchas cosas. Que... Entonces, pues eso, ya salimos ahí. Muchas gracias, no sé qué. Y dice... Y todos diciendo... La madre diciendo... Eres como un... Eres un sol. Y no le salía la palabra porque claro... Como son rusos. Y le digo, como un genio. Y dice, sí, como un genio de la lámpara, ¿sabes? Y le dije, sí, mi Dani dice... O sea, mi amigo Dani dice lo mismo. Que soy como Doraemon, ¿sabes? Que... Que hago los sueños realidad, ¿sabes? Todo. Y dirá, pero ¿quieres Doraemon? Ya, 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 ya sé que la referencia no la pillaron, pero... Pero bueno, yo me expliqué así, ¿vale? Sí, sí, ya, la chica muy feliz y tal. Y dice, pero ¿ahora qué voy a hacer? Porque hasta el jueves... Bueno, y me decía, el jueves... ¿Puedes venirte conmigo a recogerlo? Joder. Pero ahí, pero los dos solos, ¿sabes? Porque le dijo... Claro, le dijo a Artemis, dijo... Ah, yo también voy. Y dice... No, tío. No, no, pero escúchame. Y le responde la Sofía. No, no, tú no. Bien. Bien, pero bien. Vamos, vamos, vamos. Yo también te he estado en la dice, ¿sabes? Te he estado en la dice, ¿sabes? Claro, claro. Pero dice... Yo quiero acompañarte, yo quiero acompañarte. Te he estado en paz, deja tu hermana. Has citado cosas de mayores. Sí, tío. Cosas de mayores, dices. Se me está corrando. Pero eso no lo entiende, ¿eh? Pero hay otro problema. Y es que fue el que le dije, yo dije... Claro, pero yo el jueves por la mañana estoy trabajando. Ostras, no. Claro, tío. Y dijo, ¿y cuándo terminas? A las 3. Claro, F. Y ya le dijo, ah, pues entonces nada, iré con mi madre. Efe, tío, Efe. Tío, yo te lo olvido. Tío, yo te lo olvido. Tío, yo te lo olvido, yo te lo olvido, Dani. ¿Tú qué te crees, tío? Tenías que haber dicho, tenías que haber dicho, tenías que haber dicho, bueno, puedes hablar con la persona esta y quedar más tarde y vámonos todos. No, pero ella está deseando tener el móvil porque es una... La típica adolescente, tío, que no se despega el móvil, ¿sabes? Y está flipando, ¿sabes? Si te viese la sombra no se despegaría tampoco. ¿Eh? Ah, ya, ya he caído. Creo que Dani es un poco... Oh, no. No, 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 no. He dicho la sombra. No sé por qué lo dices, Dani. Si no se te pegase, ¿no? ¿Qué te crees? ¿Qué te ha puesto la doña esa? Pues eso, entonces... No sé qué habéis hecho, Chai, los dos. Que vea, que vea otra cosa. Pero muy hot, muy hot. Y bueno, cuando estuve ahí en su casa, hubo un momento que se puso otra vez con el camisón, ¿sabes? ¿Te imaginas? Estás en la habitación ayudándola y dice, voy a cambiarte, no te importa quedarte aquí, ¿no? Si no, no, pero nada. Y además, con los calcetines estos que son así muy cortitos, que son los que se ponen las chicas, ¿sabes? ¿Sabes cuál os digo? Que son... Sí, sí, sí. Que no tienen... Ah, bueno, es el tobillo más abajo. Eso, 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 es esos. Que eso también es hot, tío. Es que todo es hot, ¿sabes? Es la harina, sí. Y claro, ves que se sienta ahí, ¿sabes? Encima del sofá, con las piernas así, cruzadas, tal. Y dices, madre mía, qué hot. Qué chaval. Pero... Niño está andado, se acabó el día, ¿no? O sea, el resumen, que estás puteado. Encima endeudado. Pues sí, endeudado. Y además... Ah, bueno, lo que estaba diciendo antes. A mí esto no me gusta, porque ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Que... Vamos, os lo habrán dicho vuestros padres y todo esto. Yo lo he oído en muchas personas que... Sí, que no tiene que estar a plazo. Que no, que en el momento que tú le prestas dinero a un amigo, ya se rompe la amistad, ¿sabes? Que... Sí, a ver. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que... A ver, no es al pie de la letra. Yo lo he intentado contigo y no me has dejado. ¿Qué dices? Qué bravado, hombre. Pero no es al pie de la letra. Pero lo que quiere decir es que es la mítica, ¿sabes? Que le dejas dinero a un amigo, tal, y como no te lo devuelve, tal, pues ya no estás bien. Claro, ya no estás bien con esa persona, ¿sabes? Todo por el tema del dinero, ¿sabes? Sí, siempre, siempre. Dinero, dinero, dinero. Entonces, a mí no me gusta por eso, pero, hombre, yo sé que son muy buena gente, que cumplen su palabra y tal, y además me dio, no sé, me da mucha penilla. O sea, no solo por los chavales, sino también por la madre, ¿sabes? Porque yo la madre la veía ahí, porque la madre es madre soltera, súper trabajadora. Sí, no tiene nada, sí. Claro, y claro, tiene ahí a los chicos, que sobre todo a la chica, que es así caprichosa y tal, tienen que comprarle ahí el último iPhone o lo que sea, y yo sé que eso es muy difícil, ¿sabes? Económicamente y tal, y yo la veía ahí a la pobre madre y, joder, que venía ahí con toda la ilusión de comprarle eso a su hija, pagándola plazos y tal, y después de toda la caminata, de estar ahí una hora, porque es que estuvimos muchísimo tiempo. Y yo dije, venga, nos vamos a ir ahora con las manos vacías, ¿sabes? Y dije, joder, pues bueno, no me cuesta nada, lo hago yo y a ver qué remedio, pues que me lo paguen a mí, ¿sabes? A plazos, pero... Es que a mí me sentaría también mal ir... Pues yo lo pensé, dije, ¿qué? Les digo que no, nos vamos con las manos vacías, ¿sabes? Después de toda la... De todo este... ¿sabes? Hemos venido aquí para nada, yo he venido aquí para nada también. He perdido mi tiempo. Claro. Pero dais cuenta que nos están dando experiencia a tope y no estamos haciendo nada. Solo solo estoy para que... Está guapo. Entonces, pues por eso lo hice más que nada, ¿sabes? No mientas. El Luis no me tiene calao, el Luis. El Luis no le engaño. Me hice como un juez, ¿sabes? Es como, sí, sí, tú y que yo tengo el martillo aquí para... A la cárcel. Sí, 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 que cada palabra que sale de su boca es una llamada de cárcel. Sí, 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 y entonces llega Luis y dice, le declaro culpable. Y entonces ya sale el verdadero yo, ahí... ¡No! 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 Solo quería... ¡Anda! ¡Chumpármela! ¡Cabrón paranoico! Oye, gente, si tienes... No quería hacerle daño. Si tienes el salón, estaría guapo, ¿eh? Eh, no lo tengo, tengo el verde. Uy, estaría guapo, tío. Es como, porque claro, yo si eres como culpable, ¿no? Ah, es como... Claro, ya el sí. Es como palpatine, es como palpatine cuando revela que es el... Sí, sí. Es que te lo hace. Espérate, que sí, sí lo tengo yo, espérate. Sí, yo... Hay que darle un sable rojo, ¿eh? Bueno, sí, yo tenía las tres. Pues esa es la historia, macho. Ah, bueno, y cuando ya llegamos, pues nada. ¡Uy, ojito! Cuando Germi se revela que es el... ¡Uy, ojito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo hice porque la necesitaba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenía que ser mía, a cualquier precio. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! cuando puse cuando puse la tarjeta en el lector poder infinito el invitado el invitado poder la piedra que estaba en el coche creo es que me traje bastante cosas y a pinos crachas voy a guardar también y que más al final lo de la esta nada no lo he leído pues hombre venga queréis que os lea la conversación también o que claro que supongo eso me suena como que que otra vez la he dejado en visto esta vez la he dejado yo en visto si esta vez he tenido yo la última palabra bueno si la última palabra ha tenido ella y yo la he dejado en visto mira venga os digo le dije yo tengo palas y pelotas pero entre semana solo podría por la tarde claro imagino que tú también entre semana salgo a correr eso sí que dar y eso lo suyo sería el fin de por la mañana como bien manda en epic creo que me llamo giga cat yo creo que sí creo que sí dice no se como que el tramo dice ojo jajaja en verdad es planazo de playa aunque bueno práctica cero con las palas xd exacto yo tampoco puedo de mañana g pero si yo entre que termino duermo si está y deporte termino yendo a la playa sobre las 7 8 ya cuando prefieras si es fin de este precisamente me iré a murcia vez ya empezamos con las putas mierdas o sea quieres quedar conmigo y medir y siempre todos los putos fines que queremos quedar si te vas a murcia pues quédate en murcia coño y no me molestes nunca más porque me llaman ahora es ella espérate es ella si? hola? no gracias no quiero publicidad si eh si 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 cuanto queda pues es de de orange no claro no ha dicho publicidad publicidad eh a ver seguimos dice precisamente me iré a murcia este finde pero cuando vuelva pues le damos unas pachangas ya pa pues vete esta cosa si Sí, sí, unas pachanguitas Y dice Bueno, me apunto Lo de que me llamo Gigacat Dice que aquí me traje la play de mi hermano Para pasarme el The Last of Us 2 Que vaya viciada ¡Ojo! Y lo digo Jaime, yo quiero lo importante Pues es que no hay nada importante Claro, ya lo sé Pero me refiero que quiero Que eso, que haya A ver si soja No, solo hablamos Solo hablamos del The Last of Us 2 Y ya está Y dijo A ver si me lo paso esta semana Es un reto personal Y ahí ya la dejé en vista Yo quiero juegos artificiales ¿La dejaste en vista así? Pues ya estuvimos hablando del juego Y me dijo Pues a ver si me lo paso esta semana Pues yo qué quieres que te responda Ánimo, pásatelo Pues yo ya no te respondo ¿Qué quieres que te diga? Y no vamos a quedar Ni vamos a hacer nada Porque, ¿qué le digo? Empiezo a hablar de otra cosa No quiero Porque entonces va a decir Uy, qué pesado el tío este Porque ya me pasó una vez Yo puedo conversar contigo Pero no voy a estar sacando temas por Whatsapp Porque luego quedas como un pesado, ¿sabes? Pesado Y así chicos es como no se hace No, es que es verdad Ya me ha pasado Alguna vez Y ya desde entonces dije Pues nada, ya Pabrecito Está traumado el padre Pues sí, la verdad que sí Que me pierdo Entonces yo Mantengo bien la conversación y tal Pero cuando ya Es que además, coño Pero si es que No recordáis Que me dejó en visto Durante Un puto mes Claro O sea Lo ha pasado, lo ha pasado Entonces Ah, nos vamos por ahí ¿Queréis que nos vayamos? Que nos vayamos Nos vayas siempre Entonces Después de que me dejasen visto Un mes ¿Qué quieres? Yo tengo una parte del mapa Para que alejara ¿Sabes? Yo ya no Yo ya no voy a comentar Nuevas conversaciones Después de eso Claro Claro Hasta que no te dé Que tome ya la iniciativa Hasta que no Yo ya nunca tomo la iniciativa Porque Porque no Luego Luego quedo mal ¿Sabes? Quedas mal Salvo que vea Alguna señal super clara ¿Sabes? De que ya sea super cantoso ¿Sabes? Que esté claro Que le gusto Pero como nunca Están estas señales Pues la verdad es que es muy No sé Era válido eso De las palas Y con pelotas Que una chica te diga Que va Que quiere jugar A las palas contigo en la playa No quiere decir que le gustes Quiere decir que Bueno lo mismo Va a la playa Y está en toples ¿Sabes? Quiere decir Que esa chica Aquí no tiene ningún Ningún amigo Que Escúchame Escúchame No es la primera vez En plan Yo me acuerdo Que cuando fui al Arenal Con Alberto Claro No sé cómo De repente estaban ahí Unas chicas ¿Vale? Nosotros Yo llevaba las palas ¿Vale? Y dije bueno Como si algún día Toda ¿Qué pasa? Que de repente va Y había dos tías ahí ¿Sabes? Que estaban en toples Pero estaban ahí Y claro Y nos pidieron Esas todas Las palas Para jugar ¿Sabes? Para jugar A vosotros así Sí, sí, sí Joder Pero que Y las ves ahí En tetas ¿Sabes? Y nada Como si nada Tú mirando Tú diciendo ¿Qué? Yo no sabía Si mirarle a los ojos O a los otros ojos Que tiene ahí Claro, claro Esos ojazos Joder Entonces Claro Sí, fue curioso Me quedé como ¿What? Dije Sí, claro Te lo presto Y tal Y después ya Nos la devolvieron ¿Sabes? Pero así Como si era ella En toples ¿Sabes? Jugando a las palas ¿Sabes? Y eso molaba Porque claro Mientras jugaba Pues claro Se les botaba ¿Sabes? Y eso estaba Buah Tenía que haber dicho ¿Podemos jugar Con vosotras? Claro Lo que pasa es que No había más palas No había más palas Claro Imagina Si se tapa Y luego se tapa Diciendo No Estaba bien así No sé Yo no sé Qué idea Pero fue muy raro Tío O sea Ese sí que fue un momento Un poco incómodo también Porque es como Mierda En plan Le tiro los trastos Mientras está en bolas O cómo va esto Claro Es que es eso Se ven los toros Muy fáciles Desde la barrera Pero luego te ves En esas situaciones Y es un poco Lo que dice Luis ¿Sabes? Claro Es como muy violento Que no es que te dé No es que te dé corte Pero es violento Un poco lazo Un poco lazo yo creo Uy joder Estamos yendo bien Es que estoy Estoy como fuera del vehículo ¿Sabes? Ya yo también estoy fuera No te preocupes Decías que estaba arreglado Y ni un autobús Ahora que estamos mirando por aquí Decías que había autobús A lo mejor es que hay que crear un mundo nuevo No, no tiene por qué Pero es muy difícil No, no, me da algo Me da algo, dices Yo no podría Vamos, necesitaría darme un descanso de un año Pero ahora está easy, bro Ya lo sé, pero No sé, no sé No lo veo No pensé que costaba tu Y la llevaba ¿Qué pasa? Me has dicho ahí, ¿no? Ah, tú también Déjame estar afuera Ya lo sé Es una locura Sigue, sigue, Luis Por ahí 1400 metros Estamos cerca ¿Cómo muramos? ¿Qué va? ¿Qué va? Aquí no morimos ya Sí, esto ya es easy Pero ¿ya dónde estamos yendo? No sé, explorar un poco A ver, pero ¿y las paradas de las estaciones del bus? Es que no las veo No aparecen Pero así descubrimos ¿Sabe? Sí, Jemi, si entonces el mapa de aquí ¿Dónde? 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 Ah, no ¿El que? No, no Una falsa alarma Y lo que pone estaciones de autobús Sí, claro, eso te iba de aquí Esa leyenda Sí Pero no aparece Pero no está en ningún lado, ¿no? Vaya mierda de actualización, chaval Dani, ¿no será más bien eso en el otro lado? En la parte de Star Wars No No, no, no Porque Vegetta Se creó un mapa Hace unos días Bueno, chicos Están Están Lo que pasa es que Estamos a tomar por culo ahora mismo Hay dos Hay dos estaciones ¿Pero cómo las ves? ¿Cómo lo sabes? Pues mira Es una teoría, ¿vale? Y es Tú lo ves en No, no Pero Tú lo ves en la leyenda, ¿no? Sí Vale En el icono de A ver, a la izquierda Por el centro Que está lo verde ¿Ves que hay como un cuadrado blanco? Al icono que está lo verde Sí O sea ¿Sabes? En los iconos blancos Que hay por el mapa Hay uno que es un cuadrado Perfecto Blanco Bueno, eso de cuadrado, cuadrado No, no Tiene cinco lados No, no Un cuadrado, tío De toda la vida de Dios ¿No lo veis? No A la izquierda Yo quiero de lo que fuma este tipo Joder A la izquierda Me cago en la puta, tío Voy a pasar una foto ¿A matarlo? Bueno Protegedme Voy a pasar una foto Tío Mete aquí, Luis A 300 metros Mira, paso la foto, ¿vale? ¿A para atrás, entonces? No, no, no 300 metros Está ahí marcado Mi mapa Esta es la teoría, ¿vale? Es que se Formeamos un poquito Hacemos algo Esa es la teoría Mira Y bueno Y buscamos lo del este Lo que pasa Mira Ahí ¿Ves? Que hay un cuadrado blanco ¿Ves ahí? El cuadrado blanco ¿Cómo es que a ti te aparece eso? Te aparecen muy distinto las cosas Joder, a vosotros no aparece Ahí en esa Ahí no aparece el cuadro blanco Para vosotros Incluso la casa Yo creo que se te han bogeado Se te ven como las cosas Como muy grandes A ver Yo la teoría que tengo Es que En el cuadrado ese blanco Va el icono De estaciones de autobús Pero no se ha renderizado bien ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Dios mío, Dios mío Esto no me gusta Toma Yo me bajo Y si vamos, tío A lo mejor está ahí, ¿eh? Lo que pasa es que No sé Yo creo que puede estar ahí, ¿eh? Que puede que no se haya Eso, que no está renderizado Pero si hemos estallado ¿Dónde está? Pero no A lo mejor no lo hemos mirado bien Con todas las cosas que hay en el cielo Yo mi teoría es Que primero tienes que construirlo Y luego ya aparecerán las estas, ¿sabes? Las recetas Hay que conseguir el material No, las recetas, no Las que aparecerán otros sitios Donde estén los autobuses, ¿sabes? Pero y... Pero y ¿dónde se construye eso? ¿Cómo? Aquí sale, aquí sale ¿Dónde? Aquí sale... Aquí sale globo activado, pone Ah, no, esto es otra cosa Globo activado A ver, espérate No hay planos Aquí hay unos vehículos Raros No sé qué sé Si han sacado vehículos nuevos Sí, pero que ahí no hay nada de estación Ni nada Tienes que construir el bus O... Es que no sé No tengo ni idea No, ¿eh? Yo no lo veo Yo menos A ver, estoy mirando Esto... Esto... Yo quiero volver Quiero volver, dice Pues construye un bus Se supone que con eso ya podría ser el transporte Voy a buscar en internet de todo modo, ¿vale? Voy a... Quiero volver Espérate, espérate Está arreglando un buencito esto Por favor Llévanos de vuelta Que esa es otra Y si nos quedamos sin gasofa Nah, aquí hay batería de sobra Sí, sí, no te preocupes Este es el coche con más baterías que su puta madre Sí, sí, sí Ese es el vehículo de batalla Tiene un... Tiene... Células... Células nucleares Sí, un globo activado Un globo pequeño sin desplegar A ver... Sin desplegar Que incluye conectividad canales Se puede desplegar mediante el control por canal Para inflarlo y que despegue Ah... Esa es no a boludo Ya, es lo que no tengo ni idea Eso también me gusta Y luego otro que es un globo... Globo activado grande Un globo grande sin despegar Incluye conectividad canales Se puede desplegar mediante el control del canal Para inflarlo y que... Adiós, Dani No, espera Vuelve, vuelve Entonces volvemos a casa Ya, has visto que ahora va para atrás ¿Lo has visto, Jaque? Sí ¿Has visto así? Recogerme, por favor Recogerme Metes ahí en la marcha... La marcha atrás, ¿eh? Recogerme, por favor Esto es Fortnite ¿Dónde estás, Jaque? Vente, vente ¿Vamos? ¿Vamos, Dani? Ya, voy Acelera, Daniel Sand No sé, pero me mosquea que nos veamos... O tú Ir a... Vamos al... Al cuadro blanco Voy a estar en la de casa, ¿eh? Uy, Vox, espérate que me voy a bajar Que no... Ah... ¿Me has bajado? Sí, tío O sea, había un momento que casi me caigo Y además aquí me aparece un 1 Que eso no sé qué significará Pero bueno, yo iría al cuadrado No, esa del 1 No, esa del 1 creo que he sido yo, ¿eh? Que la habré marcado en su momento para... No sé qué movida Algún vehículo que se había perdido por ahí Yo creo que es el cuadrado, tío Porque es que otra cosa puede ser ese cuadrado Y es que encima tengo dos A mí que es un bug A ver, no lo he visto ¿Lo has pasado por el 1? Sí Sí, esa es algo Yo creo que es que es el icono de... Mira ¿Sabes de la autobús que no carga bien? Además, se agrega un material importante Conocido como fragmentos de grita Que se consiguen principalmente Al destruir estaciones de bus Generadas por el mundo Generadas, ya está Son generadas Va a estar ahí, tío Yo creo que va a estar ahí Generadas Pero ojo, Dari A esto no se generó la puta mierda Debería de haberse generado O como tenemos mucha construcción ¿Veis mi marcador? A ver Voy a buscar el marcador ¿El marcador lo veis? ¿El 1? No El que he puesto Que está a 3.000 metros Delante 2.800 ¿No lo veis? No, en el mapa no se me marca Sí, lo veo O sea, se me marca Si yo veo a lo lejos Pero en mi mapa no Ah, claro En mi mapa yo tampoco No, no, claro Yo digo que si lo veis ahí delante ¿Esto? Sí, eso Sí Ah, sí, sí, sí me sale Sí me sale Dónde la he marcado Esos son los rebeldes ¿Cómo que los rebeldes? Sí, son los rebeldes ¿Ahí a vosotros os sale cueva rebelde? Sí Joder, entonces eso tampoco es Podemos explorar esa zona Si os dais cuenta En la cueva rebelde Si os vais al mundo Star Wars ¿Y aquí? Ahí sale como Como del imperio Buah, vaya mierda Sí, pero aquí hay otra cosa del imperio ¿Sabes? Entonces a lo mejor eso es el autobús No, no sé No, tío, eso no va a ser Ah, tío, de la mierda la teoría Ya, pero tiene forma de octógono ¿Se ha bugado como a mí? ¿A qué? Sí, estamos pegando a la pared Apaga, apagalo todo Sí, espérate, espérate Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No, perdí España 21-18 No, no, no No, no, no Pero ahí está siendo un día un poco triste Para toda España Que te caes Muchas cosas Para toda España ¡Hostia! Ah, no, 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 no pasa nada Está bien, está bien Está todo controlado No problem Un día triste Para toda España ¿Por qué no gira? No entiendo Creo que se han ido Los motores A ver Estoy bugueado Creo que ya sé qué pasa Las ruedas que están giras o algo A ver No, está bien Es que no se enciende el motor de aquí, derecho e izquierdo Ya verás Y luego los tienes, o sea Aquí no se puede Que venga Dios y lo vea Ahí va, ahí va, ahí va Dice Pero aún hay más Pues se ha implementado la posibilidad de editar los ajustes del mundo Sin necesidad de crear una nueva isla Modificar los ajustes del mundo en cualquier momento Permitirá contra la experiencia al 100% Aunque tiene ciertas limitaciones dependiendo del tipo de isla creada O sea, Luis, podemos controlar El mundo Con la palma de mi mano Habría que ver qué cosas se pueden tocar y qué cosas no A lo mejor es por eso que no hay autobuses A lo mejor hay que ajustar algo ¿No crees? No lo sé Vamos a buscar esos sitios Si quiere decir Gemi A ver Si la teoría es cierta o no Pero es muy raro esto Seguro que no sale alguna forma de verlo No A mí me sale algo blanco aquí Blanco ahí A ver Si Pero yo creo que es Es verdad, a mí también, a mí también, eh Pero eso es el castillo Es que ahí hicimos como otra población No, pero si fuera castillo saldría con la forma de castillo Ya, sale en blanco, ¿no? Si Pero vamos a ir ahí primero Está más cerca Venga, estamos a ir, ¿no? Eh, espérate Bueno, ¿quién tiene hambre? Vamos a jugar Y Dani, ¿no le vas a contar qué tal la experiencia de ayer? Ah, cierto Cierto, cierto Eh, estuvo muy bien Eh, Jorge, ¿no? Sí El tema de Jorge nos preocupó un poco Porque al final se vino a Aranjuez A pesar de mi negativa Y Pérez dice No, no, no te preocupes Eh, tengo buses a la vuelta, claro Total Que estamos ahí en Aranjuez Y encima estamos esperando el bus Porque Luis y Jorge se subían en el mismo Y... Y el bus pensábamos que era la 1 y algo, 1 y cuarto Y no Y al final era dos y media Y nos fuimos a nosotros Y se quedaron ellos esperando ¿Estamos yendo en marcha atrás? Sí ¿Y qué ha pasado, Luis? ¿Qué has hecho para que podamos ir marcha atrás? Ah, te ha puesto motores No entiendo Ah, porque así aprovechas el cuarto El cuarto slot Esa es buena Bueno, pues eso Que... Que ha sido complicado Y... Y encima Jorge llegó a las 3 y media de casa ¿A final, Luis? Pero... Pero es que a mí me preocupó No ha respondido Claro Porque yo... Yo, claro Ya estaba llegando a su seña ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Que de repente me dice Eh, ostras tú Es que normalmente tienes la aplicación, ¿no? Donde desaparecen los horarios y tal, ¿no? De este ¿Qué pasa? Que ponía como fuera de servicio ¿Sabes? El bus Porque no había... No había buses Toma, qué guapo Toma Entonces, claro Eh... Pero sin embargo Él se supone que decía Que siempre pasaba Cada dos por tres Eh... Un... Un este, ¿no? Hmm Y sin embargo En esta ocasión Pues no Y claro Eso es lo que rayó Y... Y se rayó un brazo Porque claro Luego veía en el horario de foto, ¿no? Y aparecía como que el siguiente Era a las cuatro y pico de la mañana Claro Y él iba a llegar a las tres En teoría ahí O dos y pico En... En Atocha Y no... Entonces Claro No se subió Y claro Y dije Ostras Eh... Claro Me lo dijo ya Cuando ella estaba llegando a su seña Bueno Ya está Y nunca supimos nada Yo le dije Yo le dije A ver A muy malas Puedes pillar el Uber, ¿sabes? Claro Si el Uber está en 247 Claro Pero... No sé No sé al final ¿Qué pasó? Es lo que hay No sabemos nada, Jaime A día de hoy Nos está asustando Ya le he mandado un mensaje Y tiene solo un ticket Pues igual que yo con Noelia No te preocupes ¿Qué hacemos? ¿Viste la foto? ¿Viste la foto que me dice? ¿Qué me dice con él? Sí La vi Pero cuando me la pasaste Yo ya estaba durmiendo Ya, salvando Y encima te llamé Y digo Venga, a ver si le pillo O sea, fue responderte Y... Sí, pues Estaba allá en la cama ¿Sabes? Cuando te respondí Por nada, Luis Aquí no hay No, no Pero sin embargo Sale que está Que está en el mapa Que a mí sí me sale ahora, ¿eh? A ver ¿Paso foto? Sí, porfa Mira, mira Pueblo de Maleante, caro Ah, por eso pone Ese es el icono No, no Pero que a mí sí me sale ahora Lo de la estación Pero... Pero está en la parte de arriba No, está en la parte de arriba De lo negro ¿Esto? O sea, a ver Yo no la tengo descubierta No A ver Lo marco, lo marco Espérate que lo marco A ver Sí, en la parte negra Lo veo muy negro esto, ¿eh? Eso sí Tío, ¿por qué no me deja marcarlo? Yo quiero de lo que fuma este tipo Mira Está ahí Espera que Paso Mira, paso a foto ¡Ostras! Aquí, aquí Tiene que ser agua, ¿no? Tiene que ser agua A mí me sale ahí Vale, vale Vamos a... Joder Está siendo una actualización guapa, ¿no? Sí, es verdad Joder Pero tus iconos Están bugueadísimos Pero te sale De ser un símbolo Como tal Sí Es muy raro Vale, vale Vamos para allá Vamos para allá A lo mejor será la leyenda Que se ha quedado ahí Llegao ¿Te imaginas que ahora es tabú y no...? Sí, sí, sí Cómo te quedas que estamos yendo marcha atrás Buah, esto es que... Sí, pero está a tomar por culo Chaval Bueno, con este coche Con este coche en dos minutos estamos ahí En dos minutos En dos minutos Y marcha atrás, encima Y todo para encontrar un bus Eso lo hemos encontrado uno Vaya mierda también, chaval Sí, sí Y yo creo que eso es en el agua Porque yo recuerdo que eso todo era agua Pero bueno, a lo mejor me equivoco No, pero si está... ¿Te sale a ti descubierto eso? Eh, no Lo tengo también, negro Entonces... No creo que sea agua Será... A lo mejor es una islita ¿Sabe? Puede ser, puede ser Que me lo creería también ¿Qué pasa? Nada, seguí esperando Estamos bugadísimos Buscando... Y una marcha atrás Y una marcha atrás No puedes pedir más, ¿sabes? Es verdad, tío Pero ¿y no puedes ir para adelante? Como una de las personas normales Mi perspectiva es... Yo flotando en el cielo, ¿sabes? O sea, literalmente Estamos flotando en el cielo Sí, yo también Y ves a Luis Lo peor es que yo también Claro, claro Y ves a Luis Con la King del Jack Sparrow ahí Sí Y parece pues esto Como Jack Sparrow Que está un poco... ¡Uuuuuh! Estamos en la perla negra Es como cuando, ¿no? En la película Sí, cuando está en el desierto Que tiene que dar la vuelta al barco Es igual Y los escarabajos ¿Os acordáis, no? Los cangrejos Sí, sí Que tenía que meterlo debajo del agua Para salir Ah, sí Ahí sí que estabas loco, tú Empezaba a imaginarse a varios de él Pues así Así está toda la luz Cuando te veo Por lo menos marcha atrás Por lo menos veía el coche Aquí no veo nada No sé si estás loco Nos estás tomando el pelo Pero veo agua Pero todavía queda un kilómetro, ¿no? Queda un kilómetro Pero es un kilómetro de agua Si te fijas Joder, pero si sale ahí en el mapa Tiene que estar A lo mejor es que está en el cielo, Dani ¿Cómo va a estar en el cielo? ¿Hombre? ¿El bus suela? Que no ¿Va en globo, el bus? Bueno, a menos descubrimos mapa Hostia, bueno Tendría sentido, ¿no? Claro Si es un globo Yo se lo sé, chicos Que aquí hay una cosa de Star Wars Y es octogonal, ¿sabes? Y se parece mucho a... A el bus ¿Qué dices? A mí no me sale nada de eso Pues... Ah, no, sí Sí, sí Pero no dice Pero eso no es el bug, Dani Podemos intentarlo Porque ya estamos de camino Si, total El vehículo no nos lleva Tío, pero ¿esto qué pasa? Que aquí se acaba la tierra, ¿o qué? Claro No Pero, oh, no Que cambia el agua, ¿no? Ah, no Ya Que no se... Ya está, ¿no? ¿Has visto el bus? ¿Has visto el bus? ¿Has visto el bus? ¿Has visto el bus? Mira, mira la imagen Sí, es imagen Dario, mira la detenidamente Sí, sí Pero parece un edit Parece que la has recortado tú ¿Qué dices? ¿Lo has visto tú? Sí Ya te veo No, no, no Se ha engañado No, la verdad que yo no he visto los mágeres Espérate, eh Nos la ha liado Vale, Luis Vete a mi, marcar Si lo acercas con el zoom ves el cuadradito Es verdad, es verdad Hostia, lo acabo de ver Ya dices, yo digo, se ve y es un poquito Real Sí, pero eso sigue El resto del mapa sí que siento que está Como eso también, pues te lo crees Hostia, pero tú dices que está cerca a mis huevos Tú, está bien hecho Sí, eso es Star Wars, Luis, eso es el mundo de Star Wars Llegamos en nada Y eso es real, eh Esto es lo que te digo